Fer y yo estamos dándole tiempo al tiempo Nos vamos a esperar para casarnos Así les dije a mis amigas cuando me preguntaron que para cuándo era la boda Yo quiero terminar la escuela Y Fer se quiere preparar más Ya está estudiando otra vez Ahora cuando salgo de la chamba Flor y yo nos ponemos a estudiar juntos Por eso, ahorita de matrimonio No corremos prisa Planifica Es cuestión de querer Consejo Nacional de Población